Los niños y niñas son especialmente susceptibles de sufrir accidentes en su vida diaria. Parece claro que esto hace que en muchas ocasiones necesiten de primeros auxilios. Sin embargo, ¿nos hemos parado a pensar si los menores pueden aprender e incluso aplicar este tipo de ayuda? Depende de qué edad, depende también del niño supongo. Hay habido algún caso que sí se ha dado, de algún niño que ha salvado al abuelo, escuchado. Pienso que no lo sé, es que depende de la preparación que vea, si es que en el colegio o en el sitio donde va a estudiar les enseñan. Yo creo que nunca está de más que los niños sepan algo que pueda ayudar a otro niño. Yo que tengo niños, a mí me parecería estupendo que ellos en vez de pánico supieran más o menos hacer un mínimo y luego ya buscar a un adulto. Muy poca cosa, evidentemente. Más que nada, pues taponar una herida y poco más y cubrir o proteger un cuerpo porque llamar a emergencias. El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Este año la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja quiere destacar la necesidad de que niños y niñas aprendan primeros auxilios. Yo diría que es muy importante que los niños desde las edades más tempranas aprendan primeros auxilios. Hay casos descritos en los que niños muy pequeños, con tres o cuatro años, son capaces de activar el sistema de emergencias marcando el 112. Es importante que los adultos se involucren en la preparación de los menores en este campo, pero además es fundamental que los propios adultos aprendan primeros auxilios, ya que estos conocimientos contribuyen a salvar vidas y a reducir el impacto o las secuelas del accidente. Yo diría que todos debemos saber unos primeros auxilios básicos. Pensemos que si estamos en un lugar alejado o que si se trata de un evento súbito, como podría ser un atragantamiento, la importancia en saber hacer algo de inmediato es vital. Cruz Roja tiene una larga trayectoria en la formación en primeros auxilios. La organización dispone de una amplia oferta de cursos que se adaptan tanto a las necesidades de particulares como de colectivos específicos. Solo el año pasado, Cruz Roja Española impartió más de 1.400 cursos de primeros auxilios, en las que se formaron casi 21.200 personas. Además, se organizan actividades y talleres de sensibilización para los más pequeños, en los que se les enseña a prevenir accidentes y se les dan nociones de primeros auxilios. Enseñar a los niños y niñas primeros auxilios no solo ayuda a que estén preparados ante una emergencia, es además una inversión de futuro, porque cuando sean adultos estarán capacitados para ayudar a otras personas en caso de accidente.